El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiendes nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo, y continúa obrando en el corazón de tus fieles, las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopra un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas del fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los decía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y calamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Que numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Si retiras tu alimento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras. Y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, la dor de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en la trabajo, brisa en un clima del fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma, de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Dobrega nuestra soberbia, calienta nuestra fialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe, a su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envió yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Junio es un mes de transiciones, graduaciones y secundaria preparatoria y universidad. La universidad llega un momento en que tienen que salir solos y aceptar la responsabilidad de sí mismos. Los padres y los maestros han dado lo que pudieron a sus estudiantes y ahora los estudiantes deben tomar ese conocimiento y experiencia y darle un buen uso en una nueva carrera, en una nueva escuela, en un nuevo lugar. Hemos venido al 93 aniversario de la parroquia de Santa Juana de Arco y nuestro 13 aniversario en esta nueva iglesia. Como la transición, una graduación, un desafío. Hemos llegado a un momento muy difícil para la parroquia. El coronavirus ha cambiado todo para nosotros. Nos ha llevado a hacer muchos cambios en nuestras vidas. Distanciamiento social, máscaras, guantes, videos de misa en lugar de poder asistir a misa. Esto se debe principalmente a los peligros de distribuir la comunión. Pero la vida continúa por difícil que sea ahora. Aunque no tendremos nuestro picnic anual, estamos aprovechando este momento cuando nuestro estacionamiento no está en uso para completar el pavimento y el pavimento del nuevo lote. Hemos ofrecido nuestro estacionamiento al Banco Mana Food Bank para la distribución de alimentos. Aunque no podemos aceptar donaciones de alimentos en este momento, los invito a contribuir con ellos y con ABCCM y San Vicente de St. Vincent de Paul. Hay mucha necesidad por ahí, aún más ahora. Estas pueden parecer pequeñas cosas, pero habrá más. La vida es un cambio constante. ¿No nos ha demostrado eso la pandemia? Realmente, no necesito decirte eso, excepto que hay momentos en que desearíamos que no fuera así. Queremos que todo siga igual, que seamos familiares, incluso rutinarios. Pero no puede. El mercado de valores sube y bajo el indicador de gas, pasa de lleno a vacío. Marcamos el paso del otro año. ¿Qué ha cambiado? Muchas cosas. El aumento de la inscripción de nuestro programa de formación en la fe, a pesar de que actualmente no nos reunimos, y pagos en línea para las clases del próximo año. Donaciones en línea, online donations, lo que hace que sea más fácil y conveniente continuar con el apoyo de nuestra parroquia. Y apreciamos a aquellos que son firmes en sus contribuciones de cheques por correo. ¿Videos de la misa? ¿Sabes? Alrededor de dos o tres veces más personas miran nuestra misa durante la semana que la misa antes de que tuviéramos que cerrar. Consideramos también aquellos que hemos perdido en los últimos doce meses. Shirley Smith, Phyllis McHenry, Randy Newman, Ray Pease, Alibo Arredondo, Pete Wahlberger, Tom Testa, El Padre Mateo Leonard, Connie Shannon, El Diácono Mike Stout, Mi Madre, Jane Roberts, Raymond Wacaster, Dave Campbell, John Prock, Kathy Dreyer, ¿Por qué una iglesia es algo vivo? Crece, cambia, vive, muere. ¿Qué nos mantiene en marcha? ¿Es una aceptación? ¿Qué debemos asumir la responsabilidad de donde estamos ahora y ver el gran potencial de crecimiento con la ayuda de Dios? Piensa en los discípulos de Jesús. Se aferran a Jesús. Lo conocen desde hace tres años. Han llegado a confiar en Él en muchas situaciones, en mares turbulentos, cuando no hay suficiente comida, cuando no tienen éxito en echar demonios. Han aprendido todo lo que Él podría enseñarles. Han estado atentos a que no siempre han podido comprender. Han experimentado innumerables bendiciones. Pero ahora las cosas son diferentes. Él ya no está con ellos. Se ha ido. Y lamentan esa pérdida. Y se esconden con miedo al futuro. Y temen por sus propias vidas hasta el punto de las parálisis. Pero ellos rezan. Buscan ayuda. Y están abiertos a esa ayuda que los cambiará. Están listos para ser cambiados. Y entonces, el Espíritu llega inesperadamente. Un ruido como un fuerte viento, lenguas del fuego. Y el Espíritu tiene un profundo impacto. Hablan y se escuchan en diferentes idiomas. San Pablo dice que es el Espíritu el que proporciona diferentes dones espirituales, diferentes formas de servicio, diferentes labores. No recibimos estos obsequios, este apoyo en nuestro servicio, estos diferentes trabajos, sin ninguna razón. No proporcionan beneficios personales, sino beneficios para nuestra comunidad de fe. Estoy seguro de que todo lo que el Señor quiere que hagamos en su nombre y para la iglesia, se puede lograr si permitimos que el Espíritu trabaje en nosotros. Involucra nuestra disposición a cambiar, a estar abiertos a nuevas oportunidades, a adaptarnos a las circunstancias cambiantes, en lugar de rechazarlas y descartarlas, a decir sí cuando ese don que tienes es reconocido y llamado a servir a nuestra comunidad por la invitación a servir. No hay razón para temer el futuro, no hay razón para permitir que la incertidumbre nos paradice como lo hicieron los discípulos. Queremos que estén abiertos al Espíritu Santo mientras Él nos guía y nos apoya. Ahora es el momento de celebrar la transición. Ahora es el momento de estar alegre en la resurrección y ascensión que hemos celebrado estos últimos 50 días. Ahora es el momento de tomar lo que hemos aprendido y aceptar nuestra responsabilidad individual y colectiva para continuar construyendo el cuerpo de Cristo en esta parroquia. Y que el Señor continúe dándonos el amable apoyo de su Espíritu mientras promulgamos su voluntad. Amén. 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 Ante Dios nuestras peticiones. Por los que recibieron la palabra de Dios y son responsables de ella, por los presbíteros, predicadores, pastores y padres de familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por los bomberos, los trabajadores de coreros, los recolectores de basura, por todos los que trabajan para que el mundo siga funcionado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por los periodistas y reporteros, por todos los que divulgan información verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por los fieles de todas las naciones, por los que comparten la buena nueva en varios idiomas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por los recién bautizados y confirmados, por los miembros de esta asamblea, por su alimento espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Padre creador, Tú enviaste a Tu Espíritu con dones para cada uno de nosotros. En ese Espíritu, te pedimos escuchar las oraciones que presentamos ante Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pregúrese! ¡Suscríbete! Pregúrese! ¡Suscríbete! 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos, que será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Conceda al Señor que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, a injertarlos en Cristo tu Unigénito. Este mismo Espíritu Santo fue quien, al nacer a la iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denomada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que hay ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dé o mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios, no soy digno de que estés en mi casa. Estaban llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Te pide por favor a Noel Palma, Yamilet González, Julio Vargas, Guadalupe Miranda, Ana Lidia Uriostegui, Eduardo Torres, Frida Lisette, Senón, Juan de Dios Osada. Se inclinan por favor. Amado Dios, te agradecemos por todos los que se graduaron este año. Los has bendecido durante sus años en la escuela con sabiduría, amistades y habilidades. Continúas desafiándolos a hacer de este mundo un lugar mejor debido a su educación. Ayúdelos a esperar sus próximos pasos, continuar su educación o ingresar. Ahora,